Es un mal endémico, lamentablemente, porque no hay cultura en nuestra población, no es porque yo busque un chivo expiatorio, sino que siempre vamos a sufrir de este mal, a no ser que las próximas generaciones ya tengan más cultura, más conocimiento del manejo de los residuos sólidos y cómo es que debemos tratar a nuestra tierra, a nuestro planeta, en ese sentido. Pero también, al margen de eso, la municipalidad sufre deficiencias por técnicas de sus movilidades, como también, digamos, de la operatividad. O sea, no solo la municipalidad es, digamos, parte de la causa de esto, sino todos en su conjunto, ¿no? Entonces, la municipalidad hace lo que puede para hacer la limpieza, pero tú ves que incluso, mira, mira hasta dónde llega, digamos, nuestra mentalidad, ¿no? Yo pago un mototaxista para que me traslade un paquete de basura, dos soles, y el mototaxista lo bota donde él quiere, ¿no? Perjudicando, por ejemplo, el ornato de la población. Pero es incapaz de pagarle cinco soles a la municipalidad. Mensualmente, mensualmente. Entonces, eso significa, en verdad, que falta de conciencia, falta de amor a su pueblo, ¿no? Este, y bueno, pues, este, y eso, pues, se convierte en un problema endémico, ¿no? En Santa Rosa encontramos, pues, justamente a moradores quemando, pues, recitos sólidos en este sector, y que hay viviendas aledañas. Esto causa, pues, un atentado a la salud pública. Así es, mira, justamente nosotros, digamos, vamos a tener una actividad con Yancasun, que anteriormente se llamaba, este, Trabaja Perú, ¿no? En donde, digamos, Yancasun nos va a dar un aporte casi de 200.000 soles para que, digamos, este, se haga la limpieza todo el, digamos, todos los basurales que están, digamos, a partir de Santa Rosa casi para llegar al río. Usted, no sé si ustedes, digamos, si ustedes han caminado por ahí, digamos, hasta ahí está prácticamente la muralla, ¿no? Y, y bueno, ocasionado, ¿por qué? Por los vecinos, por la misma municipalidad que no, digamos, no tienen la capacidad operativa para poder, este, este, hacer toda esa limpieza. Por la falta de pago, hay mucha morosidad, ¿no? La gente, digamos, los vecinos no se acercan a pagar su derecho, ¿no? Este, que es un derecho incluso mínimo, porque, este, creo que le estamos cobrando 20 centavos por día, ¿no? Pero, de todas maneras, hay, la morosidad es amplia, ¿no? Este, más bien yo aprovecho en este momento, o sea, que, digamos, la población tome conciencia, ¿no? Y vaya a pagar su derecho de limpieza pública, ¿no? Mire, ustedes saben de que nosotros, digamos, hemos recuperado, en este caso, el volquete Mercedes-Benz, ¿no? Que está totalmente operativa. Este, lamentablemente, no se compraron unidades, digamos, que tengan, digamos, vida útil, este, y sean, digamos, unidades de características técnicas más, este, más duraderas, ¿no? Compraron camiones fotón, que eso, digamos, a cada momento se malogran, a cada momento tenemos que repararlo, y no es como el Mercedes-Benz que se compró en su oportunidad y que, lamentablemente, lo encontré en mala situación y que ahora sí está, digamos... ¿Y sobre estos fotones han entrado a reparación? ¿Han entrado a reparación? O sea, antes de que yo llegue, salió un fotón, digamos, este, ya, que la municipalidad tuvo que pagar, simplemente lo internaron, y la municipalidad ya en, este, en mi administración pagó, ¿no? Pagó y, y, y después, este, se amaloró, ¿no? Por eso que yo dispuse de que estas unidades de fotones vayan, digamos, a los mismos centros concesionarios, porque, digamos, da muchas dudas cuando van a talleres, así nada más, este, no, no apropiados. Sí, en verdad, eso es admirable, es una envidia sana que otros distritos lo tengan, ¿no? Este, y yo entré con esa idea incluso, pero, ¿sabe qué? La deuda es abrumadora. Este, créeme de que, esa, digamos, esa, esas unidades podían haberse comprado por una fuente de financiamiento de FONCOMUN, pero, lamentablemente, el FONCOMUN es utilizado al 100% para pagar planillas. Lo que anteriormente, cuando yo dejé a la municipalidad con 46 trabajadores, ahora somos más de 250 trabajadores. ¿Solamente hemos alcanzado para comprar motocarros? Solamente hemos comprado motocarros. Sí, sí, el año pasado hemos comprado dos motocarros. Uno que es exclusivamente para llevar alimentos, como es en el caso del programa Vaso y Leche, porque eso, digamos, no podía, la alimentación no podía llevarse en cualquier, ni siquiera en camionetas. Tenía que haber una unidad exclusiva, simplemente para llevar alimentos, que esa unidad se saca tan solo para trasladar, digamos, en este caso, el programa Vaso y Leche. ¿No hay fecha de proyección para comprar su propia compacta? Sí, mira, a ver, estamos esperando, digamos, la transferencia del gobierno nacional, ¿no? Por lo que hemos cumplido una meta, ¿no? Hemos cumplido una meta que posiblemente nos estén dando un monto de 180.000 soles a 200.000 soles. Con ese monto hemos dicho que vamos a comprar nuestra compactadora, ahora, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!